4 de la tarde en la sala 18 de los juzgados del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora se llevará a cabo esta audiencia de solicitud de imputación al padre David Koska. La solicitud la hizo la Fiscalía Superior de Homicidio, Femicidio del Área Metropolitana a un juez de garantías. Como acaban de escuchar a la abogada Saray Blaydel, quien es abogada de Eduardo, del señor Valentín Calderón, quien fue el ciudadano que encontró ya agonizando al oxizo Eduardo Calderón, pues según ella podría ser el delito de encubrimiento cuya pena es de 1 a 3 años, artículo 391 del código penal. Esta pena de darse el caso que esta sea la solicitud de tipo penal que solicite la Fiscalía del Juez de Garantía, pues difícilmente cabría la aplicación de una medida cautelar severa como lo es la detención provisional o arresto domiciliario. Estas dos son las medidas cautelarles más severas que contempla el Código Procesal Penal. Hasta el momento no se ha informado específicamente cuáles serán las solicitudes que haga la Fiscalía. Si solo se va a solicitar la imputación por este delito leve de encubrimiento de penas de 1 a 3 años o se van a hacer otras solicitudes al juez de garantía. Se tiene entendido que también se puede solicitar en esta audiencia de las 4 de la tarde que se aplique una medida cautelar, pero reitero, por el delito que tiene penas sumamente bajas, inferiores de 5 años, podría ser una medida cautelar de darse el caso de impedimento para salir del país sin autorización judicial, que es una de las medidas cautelarles más leves de las 10 que están en el catálogo de medidas cautelares que establece el Código Procesal Penal. Este hecho que está relacionado a esta audiencia de hoy a las 4 de la tarde se registró el 7 de julio del año 2018 en un hotel del área de Villa España, Ciudad Capital. Y como era de esperarse, ciudadanos están preocupados, están divididos. Unos quieren que se aclare esta situación del padre David Cosca porque el único detenido provisionalmente, Idade Saavedra, fue sacristán de este sacerdote párroco de la Divina Misericordia. Otras personas quieren que se aplique la justicia de manera imparcial, sin importar que sea un sacerdote reconocido. Y hay otras personas como el vocero del partido del señor Ricardo Martinelli, Ciudadano Luis Eduardo Camacho, quien indica que esta solicitud para imputar cargos al padre David Cosca, luego de más de un año de haberse iniciado la investigación, podría ser una estrategia del Ministerio Público para poder desviar la atención de la sociedad panameña ante supuestas irregularidades en el gobierno saliente. A mover otros casos, como el caso donde se le pretende vincular al padre Cosca. Ahora imagínense, pretenden imputar al padre Cosca. Nada más todo esto, ¿sabe por qué? Es para tratar de desviar la atención de lo que aquí se está evidenciando, de las graves violaciones a la ley que cometieron cuando armaron este expediente político contra Ricardo Martinelli. Cuatro de la tarde, sala número 18. A los periodistas se les hace el llamado de que estén horas antes, una hora antes, 30 minutos antes, porque la sala 18 es uno de los recintos que tiene espacio reducido para la cantidad de personas. Y reiteramos, en este caso, se constituyó como querellante el hermano del oxiso Eduardo Calderón. También los medios de comunicación están a la expectativa de poder abordar al padre David Cosca a su momento de ingreso a los juzgados del sistema penal acusatorio, que puede ser a las 3, 3 y 30 de la tarde. Es lo que les puedo informar por el momento y estamos aquí a la expectativa en Plaza Ágora, sede de los juzgados del sistema penal acusatorio del primer circuito judicial. Yo soy Linda Brand, Next Noticias.